Bienvenidos a Reintegración SPAS. Este es nuestro séptimo programa. En los seis anteriores ya se ha acumulado un conocimiento y una experiencia de lo que es la reintegración. Consideramos que esto va a ser parte del capital espiritual que tenemos que reunir para que este país pueda estar en paz, el ser capaces de recibir a los diferentes, de convertir en prójimos a los que antes mirábamos como enemigos. Hoy tenemos un tema muy interesante. A lo mejor a ustedes no se les ha pasado por la cabeza que estas personas que se reintegran necesitan la educación. Es nuestro tema de hoy. Y tenemos unos invitados que nos van a ayudar a entender ese fenómeno de la necesidad de la educación. Aquí tenemos al antiguo rector de la Universidad Pedagógica, el doctor Juan Carlos Ortiz. Me encanta verlo por aquí. Mucho gusto, Javier Darío. Gracias por tu invitación. Sé que usted ha tenido experiencia en esto porque ha trabajado mucho el tema de la paz anteriormente. Sí, además cuando me estaba iniciando como profesor en la Universidad Pedagógica tuve la oportunidad de acompañar el programa Educativo para la Paz, que fue uno de los programas que hicieron parte del proceso de reintegración de los desmovilizados del M-19, el PRT y el EPL durante el gobierno barco. O sea que sabemos de qué estamos hablando. Por lo menos tenemos alguna experiencia y unos aprendizajes de ese proceso. Créame que me alegra mucho recibirlo. Claro que sí. Adelante señor. Bueno señor, muchas gracias. Y tenemos aquí la bella figura de Aileen. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llama? Romualda. ¿Has hecho una cantidad de papeles? Sí, he tenido la oportunidad. A ver cuáles han sido las identidades que has tenido. Romualda. Griselda Blanco. Griselda Blanco. La vida negra. La madrina de la coca. Sí. La esposa de Pablo Escobar joven. No, pues mucho. Ahora estoy terminando de hacer la última esposa de Dios Medes Díaz. Y hay una parte muy interesante en el papel tuyo y es que cada vez tienes que construir un personaje. Sí. Y para construir personaje hay que conocerlo muy bien. Es la idea o a veces cuando no se tiene mucho material toca en el camino ir entendiéndolo, ir investigándolo, ir buscando fuentes cercanas que le ayuden a uno en la construcción del personaje. Tras de que tenemos la gran ventaja de unos directores y un libreto que uno va de la mano y va construyéndolo, pero claramente la investigación, la información que uno pueda tener en un campo pues ayuda muchísimo. Los televidentes deben estar felices en este momento porque ya te han reconocido y ansiosos de responder la pregunta. ¿Y qué tiene que ver Ailín con este tema de la educación de los reintegrados? Tú misma te estarás preguntando eso, ¿cierto? No, en realidad yo creo que sí es un tema que nos toca a todos como colombianos y pues en la labor del actor que pues somos de una otra forma comunicadores y tenemos la oportunidad de representar personajes y de mostrar como opciones, no simplemente si dice de Griselda Blanco sean como ella, sino miren lo que pasó con las decisiones que ya tomó y por qué lado se está llegando. Perfecto, ya tendremos oportunidad. Me alegra mucho tenerte aquí. A ti, muchas gracias. Adelante. Y nuestra estrella de hoy, Giovanni. Mucho gusto, señor Javier Darío, muchas gracias. Giovanni es reintegrado y sobre todo tiene una experiencia de la guerrilla de ¿cuántos años? 14 años. 14 años. ¿Llegaste allá cuando tenías? Iba a cumplir entre 3 y 14 años. Entre 3 y 14. O sea, tu infancia y tu juventud transcurrieron en este medio. Sí, señor. Bueno, ya de eso hablaremos en un instante. Créeme que me alegra mucho tenerte aquí en nuestra sala. Adelante. Sí, como ustedes se dan cuenta, el tema que vamos a tratar hoy es cómo hace un reintegrado para superar toda esa parte negativa que significa no haber recibido una educación. En las investigaciones que se han hecho, se encontró que entre el 70 y el 80 por ciento de los reintegrados son analfabetas funcionales. Ese es el gran reto que se ha tenido que responder y que se tendrá que seguir respondiendo por parte de las autoridades, pero particularmente por parte de los colombianos. Ya veremos sobre esto cuando veamos los siguientes mensajes. No quiero dejar pasar el momento sin agradecer a los televidentes que han manifestado su satisfacción por este programa. Cada uno de esos mensajes nos estimula, pero sobre todo nos hace caer en la cuenta de que este es un tema que debe llegar a todos los colombianos. Y es que uno comienza a entender a los reintegrados cuando se ponen sus zapatos. Y en esos zapatos hay una talladura dolorosa que es la de la falta de educación. Vamos a hablar de eso teniendo en cuenta que de cada 100 reintegrados, entre 70 y 80 son analfabetas funcionales. Esto da la idea de la gravedad del problema. Tenemos en este momento un testimonio que nos muestra otra parte de este asunto y es no solo las dificultades, sino el coraje con que ellos afrontan esas dificultades. Lo van a ver ustedes en este testimonio. El 80% de la población que llega no han terminado primaria o son analfabetas. Eso nos marca unos retos muy importantes dentro del proceso de reintegración. Conscientes de esas debilidades, de esas falencias, de esas limitaciones con las que llega la población desmovilizada, la Agencia Colombiana para la Reintegración comenzó a diseñar un modelo propio, un modelo educativo que hemos denominado el modelo de formación y de educación para la reintegración. Pasé por varios colegios porque yo por lo mismo decía, no, ¿para qué estudio? ¿para qué? Pero pues ya viendo unos compañeros que ya habían terminado su proceso, tienen sus propias empresas como de zapatería, otros son panaderos, trabajan en distintos en lo que les guste pues porque aquí hay oportunidades de estudiar y ejercer el trabajo en lo que se estudia. Lo que a mí me gusta que es ser motorista y que he pasado algunas pruebas como para manejar mío, siempre me exigen el estudio, el bachiller. Por eso me he enfocado pues como a terminar mi estudio y ponerle ya de hace como unos tres años para acá pues harto empeño porque pues también la base mía es mi esposa. Yo estoy contenta porque es bueno que él se supere, que él logre capacitarse. Por ejemplo en las mañanas yo sé que los domingos él tiene que ir a estudiar entonces tempranito él coloca, colocamos la alarma y se levanta sin ningún problema. Él está pendiente de decirme que tiene una tarea o algo que si le puedo colaborar. Pues yo ya soy bachiller entonces le estoy ayudando. Ella motivó en él una serie de cosas muy hermosas y fuera de eso fue una persona que se interesó en el proceso. Entonces es muy cercana a mí y digamos que entre las dos empezamos como a motivar a Kennedy a ver que el hecho de poder estudiar, de poder avanzar, de poder digamos que capacitarse le iba a dar la oportunidad simplemente de ser una mejor persona. Esos participantes que se vinculan al modelo educativo no están ellos exclusivamente en un salón, o sea un salón para personas en proceso de reintegración y otro para personas de la comunidad, sino que convergen en el aula educativa personas de distintas procedencias. Hay 13 mil bachilleres, es decir que lograron ser bachilleres dentro del proceso de reintegración, 23 mil 500 personas han aprobado básica primaria. Que no seamos analfabetas, que uno salga capacitado, listo pues como para trabajar en una empresa. La posibilidad de formarse y de tener otros conocimientos los permite leer un contrato, firmarlo, tener mejores opciones laborales. Lo más interesante del modelo es que no aplica únicamente para población desmovilizada, sino que cualquier persona adulta puede tener en el modelo educativo una respuesta pertinente para avanzar. Son historias que se multiplican. Aquí en el estudio tengo una historia muy viva, que es la de Giovanni. ¿Qué educación tenías cuando entraste a la guerrilla a los 14 años? Bueno, yo estaba realizando tercero bachiller, por situaciones económicas no lo pude terminar, porque en esa época pues si estudiaba no trabajaba y si trabajaba no estudiaba, y pues no tenía un apoyo fundamental de mis padres en este caso, entonces eso me obligó a retirarme y pues a buscar trabajo, y pues ahí se desató la experiencia que, buena o mala, tengo. Ya, ¿qué fue durante cuántos años? 14 años. ¿14 años estuviste? Sí, señor. ¿En la guerrilla? Sí. Y pasados esos 14 años, te reintegras. Sí, yo... ¿Cuál es la experiencia, ese reencuentro con la sociedad? Bueno, yo me desmovilicé o decidí abandonar el grupo armado el 10 de febrero del 2010. Ha sido muy grato para mí el apoyo que ha tenido en este caso la ACR, porque pues en realidad es algo, como lo veíamos o lo decía la crónica, en esa época no se existían los computadores. Yo no sabía qué era un computador, no sabía cómo se prendía. Una de las cosas que, gracias a Dios, hoy en día soy técnico en sistemas. Es una de las cosas que, para nosotros en el área laboral y más para vivir en una ciudad como Bogotá, que es una de las ciudades principales de Colombia y la más costosa del mundo, podemos decir, si no tenemos educación, no somos nadie en esta vida. Entonces, ¿tú terminaste tu bachillerato? Sí, señor, yo terminé mi bachiller y posteriormente al bachiller inicié un técnico en sistemas, que fue donde aprendí... Yo estoy en condiciones de desarmar y armar un computador y hacerle mantenimiento, instalarle cualquier sistema operativo. Uy, a muchos nos hace falta eso. Que no conocía en esa época. Ahorita estoy haciendo un técnico, un tecnólogo en el SENA. Estoy estudiando gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. Todo lo relacionado con la documentación e implementación del sistema de calidad en una empresa. ¿Y terminas dentro de...? El 12 de diciembre termino de este año. Terminas este año. Sí, sí. Y ya estás programando entrar a la universidad. Sí, uno de mis pasos es ese y pues uno de mis peticiones a la agencia colombiana para la reintegración es, y más que todo no a la agencia, sino al pueblo colombiano en este caso, o a la sociedad colombiana, incluido el gobierno, que nos tengan en cuenta y el apoyo para nosotros poder acceder a la formación profesional. Porque en ocasiones, digamos, el estado económico no nos da para pagar una universidad que el semestre tenga un valor de 3, 4, 5 millones de pesos. Como ven ustedes, es una historia de superación, que lo llena uno de entusiasmo. Pero volvamos a las dificultades y ahí voy a pedir tu ayuda, Ailín. Señor. Y es esto. Yo pienso en alguien que abandonó la guerrilla o que abandonó los paramilitares y llega a la ciudad y es completamente analfabeta. ¿Cómo se construiría ese personaje si tú fueras a interpretar a una exguerrillera que llega a la ciudad y no conoce nada? Porque tiene prácticamente la ceguera del analfabetismo. ¿Cómo se construiría ese personaje? ¿Cuáles serían los elementos de que tú echarías mano para reconstruirlo? Si tengo la oportunidad de conocer a alguien que le haya pasado, magnífico. Espléndido. Espléndido. Sería el mundo ideal. Pero eso no ocurre. Usualmente cuando... Aquí lo tienes al lado. Sí, pero digamos, usualmente cuando uno entra a una audición, un casting, queda y te dan el personaje, vas con muy pocas herramientas. Digamos, en el caso de... Yo te estaba contando, interpreté a una guerrillera en una película y lo grabamos en el meta. Y en todo este proceso yo estaba como... ¿Cómo me saco esta información? Porque desconocías. Claro, uno puede como imaginar, juzgar, empezar como a inventarse cosas, pero cuando tienes la oportunidad de ya el contacto, te cambia completamente la idea que uno tenía. Este personaje puntual que te llegó de la guerrillera, yo audicioné y era una escena en la que yo tenía que entregarle un bebé a un señor y lo hice con mis pocas herramientas de citadina, pero cuando llegué a grabar a la orilla del río Meta, lo que te estaba contando en Cabulleres, conocí a un señor de una tienda que había sido guerrillero, conocí a la señora y esto me ayudó increíble. Niños que me decían, usted no parece guerrillera. Y yo así con mi trajito, yo, pero ¿por qué? No tienes el color. Yo como así, y antes maquillaje, nos ponían un rojito, sucios, y nos decían, no, porque ustedes están escondidos en la selva, entonces se ponen pálidos. Y nosotros, ¡ah, claro! Entonces esto ayuda muchísimo, porque realmente uno como actor, en estos temas, a pesar de que todos somos colombianos, vivimos acá mismo, nos damos cuenta de que estamos, algunos, en Bogotá como en una cápsula. Y no te enteras de lo que pasa hasta cuando te toca viajar, y estar en contacto, y ahí realmente te encuentras con esa realidad. ¿Puedes decir que te marcó ese esfuerzo por entender y vivir? Total, totalmente. El hecho de yo decía, como mujer, digamos, uno tenerse que poner toda esta ropa, el camuflado, en este clima caliente, y el director era un director francés, que yo tenía el mural y todo esto, y no, livianito, como de televisión. No, señora, pesado de verdad, me dolía la espalda, el fusil era de verdad, pues ya no servía, estaba como soldado. Pero pesaba todo esto de verdad. Claro, al final del rodaje terminó uno hecho un guerrero, porque tu cuerpo se acostumbra, el cuerpo es magnífico, uno saca fuerzas y se acostumbra, se adecua. Pero al principio era muy duro, y yo empecé a decir, ¿estas mujeres cómo hacen? El cómo hacen, me parece una pregunta clave. Particularmente porque cuando se reintegran, ¿cómo hacen para comenzar de nuevo? Claro, y más cuando viven desde el monte, porque esto que yo interpreté, no sé cómo era tu caso, era monte, monte, a la ciudad, nada más el camino. Digamos, yo vengo de Tierra Caliente en la vida real, soy de Palmira. Cuando llegué a vivir a Bogotá, para mí fue un cambio. Nada más las distancias, el clima, la gente. Ahí uno siente un cambio. Ahora imagínate, este otro cambio debe ser mucho más brusco. Que ahí nos pueda ayudar el doctor Juan Carlos. ¿Cuál es el cambio que se opera en una persona que ya adquiere educación, que pasa del analfabetismo funcional a ser un técnico de sistemas, como tenemos en el caso de Giovanni? Javier, Darío, yo creo que Giovanni mismo señalaba mucho de lo que está involucrado en ese cambio. De entrada, la posibilidad de ampliar la mirada de vida, de entrar en diálogo incluso con esa sociedad con la que de algún momento se estuvo en proceso de confrontación. Por otro lado, de reconstruir todo lo que es el proyecto de vida, de entender que más allá de esa experiencia, que así como tiene unos aspectos negativos, también comporta una serie de elementos positivos, que entre otras cosas es parte del reto en este proceso de diseñar programas educativos para todo este proceso de construcción de paz, de reincorporación de desmovilizados. Es entender también cómo se redimensiona esa mirada sobre sí, sobre su relación con la sociedad y sobre la posibilidad de construir un proyecto de vida digno, un proyecto de vida en el que de paso se pueda entrar a resolver, a romper esa serie de problemas que fueron causa de las primeras opciones, que creo que ese es un ejercicio que tenemos que hacer como sociedad y en donde particularmente el Estado tiene que hacer grandes esfuerzos. Giovanni señalaba un aspecto que es preocupante y es cómo la educación pública parece no estar suficientemente preparada para asumir esos retos. El tránsito hacia la profesionalización, hacia las opciones en términos de formación universitaria que muchos de estos desmovilizados tienen y tendrán, tiene que resolverse de una manera sistemática. No puede ser simplemente un problema que recae en cada uno de ellos y en donde el factor económico va a ser un limitante muy grande. Ahí creo que hay que avanzar en procesos de discriminación positiva, hay que entrar a romper una serie de estereotipos, de prejuicios que el conjunto de la sociedad colombiana tiene frente a quien ha estado durante muchos años participando de los grupos al margen de la ley. Y en esto sí tú tienes una palabra muy clara. ¿Qué clase de educación fue la que más te ayudó? El apoyo de la ACR, de la Agencia Colombiana a la Reintegración, tiene muchos apoyos con el psicólogo, acompañamientos en muchos talleres multifuncionales sobre convivencia personal, convivencia familiar, convivencia laboral, porque como lo decía Aileen, es duro, como ella lo decía, estar aquí en Bogotá es como una cápsula, cuando ella salió afuera de la cápsula es otro tipo de vida, otro logotipo de experiencia. Entonces para mí es lo mismo, pero al contrario, estando afuera y llegar aquí adentro a la cápsula es totalmente distinto. Es una experiencia muy dura, porque es como estar uno donde lo tiene todo, a llegar aquí a lucharlo por todo. Seguiremos hablando de esa cápsula y de la ruptura de esa cápsula después de unos mensajes. Con razón se quejan los televidentes de que este programa es muy corto, porque es mucho lo que hay que decir. Hay otro aspecto que me llama mucho la atención. ¿Qué pasa con los que llegan a ser profesionales? ¿Encuentran trabajo? ¿Qué calidad de profesionales llegan a ser? ¿Tiene conocimiento de eso, doctor Juan Carlos? Yo tuve, como te decía, la oportunidad de participar en el proceso de reinserción que se llevó a cabo con los desmovilizados del M-19, el PRT y el EPL y de estar cercano a la desarrollo del proyecto de vida de algunos de ellos. Un grupo muy reducido, infortunadamente, tuvo la posibilidad de ingresar a la universidad, de graduarse. Algunos de ellos son hoy profesores universitarios, pero la gran mayoría, bien por circunstancias personales, pero la mayoría de las veces por las limitaciones de la política que se construyó en ese momento para efectos de su inserción en la vida laboral, pues no alcanzaron más allá de culminar sus estudios de bachillerato. Y creo que esos aprendizajes de esos procesos anteriores es muy importante incorporarlos. Agregado a eso, pues está el problema estructural en términos económicos y de la economía colombiana, que hace que incluso personas que han tenido muchas mejores posibilidades, una vez graduados, no tengan la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en el campo que se han trabajado. O sea, aquí viene como otro tema que me parece importante. O sea, la educación es fundamental, es necesaria, pero no es suficiente. O sea, si no va acompañada también de una política para el trabajo, para tener la oportunidad de construir una perspectiva productiva adecuada, no va a lograr llenar todas esas expectativas que en principio se le crean a las personas cuando se les involucran en un programa educativo. Yo me estoy preguntando con qué elementos llegan un hombre que sale de la guerrilla y llega a la ciudad. Y uno de los elementos que pienso que podría funcionar, no sé, ¿la disciplina militar les ayuda? Bueno, yo creo que eso depende personalmente también de uno, de la responsabilidad que uno tenga. Pero yo sí puedo decir que en estos 14 años de vivencia que tuve en el grupo armado, la formación que no me dieron mis padres la obtuve allá. Ah, sí. El nivel de responsabilidad que yo tengo en este momento, se lo agradezco a ellos en este momento. Son los elementos con que entras, elementos positivos. Sí. Te voy a hablar ahora de una cosa muy interesante, y es que aprecian mucho la naturaleza. Sí. Y apreciaste sobre todo el sabor del agua. ¿Cómo fue eso? El cambio fue totalmente radical porque es muy distinto yo coger un vaso y ponerlo de donde nace el agua, de donde la tierra la produce y sale totalmente pura, a venir aquí al cambio de la ciudad, donde yo tengo que abrir la llave y el agua que estoy reciclando para tomar es un agua que está tratada, es con diferente clase de químicos, inclusive si uno se la acerca y la olfatea, huele a cloros. El cambio fue muy distinto. Yo me enfermé. Es otro de los elementos muy desconocidos. Yo me enfermé. Yo me enfermé cuando tomé esa agua, duré 15 días hospitalizado. Como han visto, es mucho lo que hemos experimentado, tanto con tus recuerdos como con tu capacidad de reconstruir un personaje y las experiencias del doctor Juan Carlos. Sin embargo, ustedes y los televidentes están convocados a hacer en este momento un ejercicio. ¿Qué conclusiones se podrían sacar de esto? Doctor Juan Carlos. Bueno, yo creo que la primera de ellas es que tenemos que hacer grandes esfuerzos porque la sociedad colombiana en su conjunto asuma el proceso pedagógico que implica comprender toda esa serie de implicaciones para darle la posibilidad a quienes se reintegran a la vida ciudadana, de desarrollar sus capacidades, de aportarle positivamente al crecimiento de esa sociedad y de ayudarnos entre todos a reconstruir el tejido social que se ha visto afectado durante estos largos años de conflicto. Ailín, ¿tú qué elementos incorporarías a un personaje que tuvieras que interpretar y que tuviera que vivir esta circunstancia de la educación? Bueno, después de la oportunidad de compartir con ustedes, pues netamente me entero de que es una tarea de todos como colombianos, es una labor de todos, no solamente es que el gobierno tiene que hacer o los ciudadanos, sino también es un tema de decisión de las personas que se quieran desmovilizar. Es un tema de decisión, cosa que estoy encontrando una gran admiración en Giovanni, de que él en un momento dijo, yo quiero estudiar, yo quiero seguirme acá, yo quiero cambiar, es esa sensación de cambio, de que él fue a su colegio distrital, no le gustaron ciertas cosas, él trabajó y se pagó otro tipo de educación que fue la que él quiso. Es un tema muy personal de decisión, porque a ti te pueden dar las herramientas, pero tú tienes que tener la fortaleza y la decisión de decir, quiero hacerlo. ¿Le agregaría ese matiz de querer hacerlo? Giovanni. Bueno, primero que todo, pues, un compromiso primordial de nosotros, las personas que tenemos esta oportunidad de iniciar una nueva vida, como lo dice Ailín, nos pueden brindar las herramientas, pero si nosotros no nos comprometemos, no salimos adelante y nunca hacemos un cambio. Y en realidad esta sociedad lo que necesita es un cambio. Y es de, fundamentalmente, de nosotros en adelante el cambio se inicia. Entonces es una expectativa a los colombianos y a la sociedad de Colombia de que cambiar sí se puede. Y ustedes seguramente también han llegado a conclusiones. Ojalá nos las hagan conocer en arroba reintegración, que es como la forma de que nos integremos, porque se trata de constituir entre todos los televidentes y todos los colombianos un cuerpo de voluntad y de conocimiento sobre lo que nos está sucediendo y sobre las soluciones que se imponen. Muchas gracias por su presencia. A los invitados han estado magníficos. Muchas gracias. No, Javier Darío, muchas gracias por la invitación. No, ustedes han contribuido y creo que interpreto a los televidentes cuando digo que ustedes hicieron un magnífico programa. Muchas gracias a ustedes. Y los esperamos en el programa número 8. Llegamos al 50% del paquete que queremos hacer sobre estos temas.